Muy buenas noches a todos señores, bienvenidos. Estamos comenzando este programa, el primer programa ya con presidente electo. Hay muchas cosas para conversar, muchísima información, muchísima opinión. Y además te vamos a estar contando cómo se empieza a conformar el nuevo mapa del poder en la Argentina. Te lo venimos anticipando hace ya varios programas, no me venimos a decir cuántos, pero seis o siete programas mínimo, que venimos contando que efectivamente si ganaba la fórmula de los Fernández, iba a haber ahí en el seno mismo del poder una disputa entre dos facciones diferentes. Está clarísimo ahora, ya todo el mundo lo dice, ya todo el mundo lo ve. De un lado está el peronismo con Alberto Fernández, del otro lado está Cristina con la Cámpora. Vamos a darte algunas claves para entender este nuevo esquema de poder y qué es lo que está ocurriendo en la Argentina. Pero además la noticia bomba de la semana tiene que ver con la renuncia a la política de Lilita Carrió. Santi, buenas noches. Así es, Carrió anunció que deja la política a partir del primero de marzo. Hoy te vamos a contar algo que todavía no se contó, el último secreto de Elisa Carrió. El último secreto de Lilita que tiene que ver con un número. En un ratito te lo va a contar Santiago Fioriti también. Y una información impactante que se conoció en las últimas horas, pero acá tenés los detalles. ¿Cuál es el plan para liberar a los presos K? Esto está ocurriendo, hay información, está probado. Lucía Salinas tiene toda la información. Vamos. Diego, buenas noches. Al menos dos estrategias, una política y una judicial, ya diseñó el kirchnerismo. ¿Para qué? Para conseguir la libertad de los que ellos llaman presos políticos. Te vamos a contar a quiénes alcanzaría, a qué puertas van a ir a tocar y qué medidas quieren implementar para concederles la libertad. Y Marcela Pagano, por supuesto, está cantado, pero es importante. Tiene que ver con la transición y tiene que ver además con los riesgos que tiene esta transición, sobre todo económica, en la República Argentina. Marce, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Bueno, claro, la economía es lo que quema y el traspaso de mando en el medio en una situación complicada. Te vamos a contar cuáles son los desafíos que quedan de aquí a diciembre y qué puede pasar con la deuda, con la inflación y con el dólar. Muchas cosas para hablar. Va a estar aquí con nosotros Marcelo Birmajer, un hombre al que solemos consultar en este programa para charlar, para discutir un rato, está llegando en instantes nada más. Pero además esta semana pasó algo muy grave y algo que me parece que vale la pena discutir ahora. Cuando estamos pensando en un nuevo gobierno, cuando estamos pensando en una transición de la democracia, cuando estamos planteando nuevos términos de convivencia y estamos poniéndonos a prueba permanentemente a ver si efectivamente somos capaces de convivir. Esta semana ocurrieron varios hechos graves en escuelas. El primero tiene que ver con un chico que con un arma le apuntó en la cabeza a un profesor. A los poquitas horas supimos que en Zárate un chico murió porque le habían pegado una patada en la cabeza. Veían recién también ahí imágenes de una escuela en La Plata. Y esto pasa todos los días y todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora lo vemos porque lo filman, porque lo suben a las redes. Tenemos a dos especialistas aquí en este programa, Guillermina Tiramonte y Gustavo Yáez, para hablar no solamente de la educación en la Argentina, sino la metáfora que significa la educación. ¿Cómo nos identificamos como sociedad en estos conflictos escolares? ¿Y por qué en la Argentina le tenemos a veces tanto miedo a los límites? ¿Qué significa un límite en un chico, en un adolescente de 15, 16 años? ¿Se le está cercenando una libertad? ¿Se le está impidiendo la posibilidad de ser creativo? ¿Se lo está cuidando? ¿Se lo está queriendo? ¿Se le está enseñando cómo es la vida real? Que cuando uno comete algo que no corresponde, cuando uno comete una falta, eso necesariamente tiene consecuencias. Es un debate interesante. Siempre decimos que nos preocupa la educación, pero acá vamos a tratar de abordarlo desde todos estos puntos de vista. en el programa para que sea lo más rico posible. Insisto, ¿qué pasa en el seno del poder? Cristina de un lado, Alberto del otro. Ambos gobiernan la Argentina. Todos los detalles después de los avisitos. En un ratito nada más. Así comienza, ya somos grandes. Vamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Yo sé que en este momento arranca siempre el editorial, pero quiero tomarme un segundito nada más para plantear esto que veníamos diciendo y tiene que ver con la educación y con lo que significa la educación. Y lo importante, lo importante que es la educación en cualquier sociedad que quiere mejorar, que quiere avanzar, y que efectivamente se está poniendo a prueba a ver si es capaz de convivir en paz y de cerrar o no una grieta política que ha quedado clarísima el último domingo cuando todos votamos en las elecciones generales. Justamente hoy se conoció que, por ejemplo, los alumnos de Chubut, a pesar de que perdieron más de 100 días de clase, no van a repetir, no van a volver a revisar y estudiar los contenidos que les correspondía a cada uno de esos años. Algo similar había ocurrido en su momento en Santa Cruz también, donde se había perdido prácticamente un año. Me dice que sí, Lucía, porque es de allá, porque es Santa Cruz. Ceni lo recuerda muy bien, por supuesto, fue un conflicto tremendo, también con docentes y empleados públicos en esa provincia. Pero esta semana estamos viendo estas imágenes. Pónemelas a pleno. Quiero que la veamos de nuevo. Yo sé que ya la viste y también sé que te impactó cuando la viste por primera vez. Este alumno en el Palomar, en un colegio privado, que le apunta en la cabeza a un profesor, aparentemente con un arma de juguete. Digo aparentemente porque es lo que se dijo, pero por supuesto es imposible de probar. Y me parece que lo que hay acá de fondo va más allá de este alumno o del chico muerto, tremenda tragedia en Zárate, o de las peleas grupales en el Colegio de la Plata, o de los miles de ejemplos que seguramente vos conocés por tu hijo o por algún chiquito que tenés cerca. Y tiene que ver con esta metáfora. ¿Qué nos pasa con los límites? ¿Es cercenar libertades, poner un límite? ¿Es algo dictatorial? ¿O es querer, de alguna manera, sobre todo cuando se trata de ponerle un límite a un chico o a un adolescente? Gustavo Iagui, buenas noches. Guillermina Tiramonti, buenas noches. Me encanta que estén acá y que tengamos la posibilidad de hablar un ratito, insisto, de educación, pero con esta mirada más hacia la sociedad. Guillermina, ¿sabes si querés empezar? Bueno, yo voy a mirar las cosas desde otro lado. De donde quieras, vamos. Porque me parece que el primer dato que hay que considerar es que los adultos efectivamente están un poco lejos de los chicos, pero porque hay un factor muy importante, que es el mundo que cambió totalmente en los últimos años. Los chicos que hoy son Centenium y Millenium son chicos que se adaptaron a un mundo, el mundo del siglo XXI, sin ningún aporte, con pocos aportes y apoyos de las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque los aportes de las generaciones anteriores no servían para vivir en el mundo contemporáneo. Son los que Margaret Metz llama, que es una antropóloga, llama las generaciones prefigurativas. Aquellas generaciones que deben enfrentarse a un mundo del cual no hay nada de lo anterior o poco de lo anterior que lo sirve. Y mucho, todo absolutamente nuevo. Nuevo. Bueno, esos chicos viven en un mundo, en una interfaz entre lo virtual y lo presencial, en un mundo tecno-social donde todas sus relaciones están mediados por lo tecnológico, en un mundo donde, bueno, aprenden a partir del Internet, aprenden muchas cosas que no aprenden en la escuela, pero fundamentalmente aprenden a vivir en este mundo. Y durante cinco horas de todos sus días, hacen un paréntesis y tienen que volver a la mitad del siglo XX. Es muy interesante esto que estás diciendo, Guillermina. Que es más o menos... Como es un aula hoy. Un aula hoy. Quiero que lo dejemos así porque está bueno que vayamos planteando lo que vamos a desarrollar en un ratito nada más. Gustavo, ¿qué es un límite? Desarrollame el título de lo que vos pensás y después lo profundizamos. ¿Qué es un límite? ¿Es afecto o es censura? Es básicamente, te ayudo y te planteo un parámetro. Por acá sí, por acá no. Entonces, la verdad es que los pibes caminan por la vida, por una autopista, en donde vos podés prender las luces o apagar las luces. Prender las luces y decirle, mirá, esto está bien, esto no, cuidado. Sabiendo que los pibes se van a pelear con los adultos y algún día descubrirán que ni vos eras tan malo ni yo era tan bueno y construirán ahí en el medio su propia identidad, digamos, ¿no? A mí lo que me gustaría decir es, yo no creo que esto esté pasando masivamente en la Argentina. Yo creo que el fenómeno hoy de los jóvenes es mucho más la bulia que la violencia. La bulia que la violencia. Están muy perdidos, les falta motivación. Que también es gravísimo. Muy fuerte, sí. Porque yo creo que hay algunas escenas de violencia, como estas que vimos en esta semana. No me parece que sea lo más habitual. Creo que lo que está faltando es adultos que jueguen de adultos, digamos. Bueno, ahí está. Vos planteabas el otro día con Longobardi en la radio. Por eso también se me ocurrió invitarte. Esta idea del límite. Y por eso yo digo que lo quiero trasladar a toda la sociedad. Porque hay una especie, ahí lo pusimos en la pantalla también, hay como un desprecio argentino por el límite. El límite es como una sugerencia. La sugerencia y hasta si te descuidas es casi, casi que una censura. O casi que una manera de cercenar libertades individuales. Y la verdad que las sociedades que más se han desarrollado, ya sean más bien de izquierda, más bien progresista, más bien de derecha, tienen límites claros, tienen conciencia de lo que se puede y lo que no. Absolutamente. Acá lo despreciamos un poco, ¿no? Mira, hace dos, tres años me encuentro un chico alemán que estaba haciendo prácticas en una escuela en Belgrano. Entonces le pregunto, ¿qué te llama la atención de la escuela acá? Dice que no se entiende bien lo que hay que hacer y lo que no hay. ¿Qué hay que hacer? Que lo más bajo. Yo le digo, por ejemplo, dice, cuando estamos en el recreo y suena el timbre, ¿qué hay que hacer? Yo le digo, pero ¿y los chicos qué hacen? Dice, y algunos entran al aula, otros se quedan jugando hasta que ven que va el profesor, otros siguen jugando después que fue el profesor, otros se van a lavar. Le digo, ¿y la profesora qué les dice? No, nada. Absolutamente nada. Cuando la profesora dice que hay que traer algo, ¿hay que traerlo? Entonces le decís, pero a ver, si no lo traes, ¿qué pasa? Algunos se enojan, te dicen, otros te dicen que trabajes con el compañero, otros que lo traías al otro día y otros no te dicen nada. O sea, esta sensación de los pibes van por una autopista en donde los adultos no prenden ninguna luz. O sea, y decir que no es jugarte y comprometerte y decirles por qué no. Decir que sí puede ser, un sí comprometido o... Un sí porque sí. Me gustan los dos planteos. El que hace Guillermina, ojo, atención porque el aula quedó un poquito atrás comparado con la vida que tienen permanentemente los chicos todo el tiempo hiperestimulados. Y también lo que dice Gustavo, un límite es prender la luz en una autopista. En un rato lo vamos a desarrollar y también con Marcelo Birmajer, que es escritor y que tiene esa sensibilidad particular para charlar de esto y de política también y mucha información de nuestros columnistas. Pero voy con el editorial del día de hoy, que tiene que ver con algo que nosotros en este programa venimos sosteniendo ya hace muchísimo tiempo. Y es justamente estos dos bandos, estas corrientes bien definidas que aparecen ahora en el seno mismo del poder. Al principio esto era un secreto a voces, al principio nadie lo decía. Estábamos prácticamente en soledad marcando esto. Ahora claramente es un consenso, nadie duda de que efectivamente esto está pasando en la República Argentina. Me lo dijo el propio Andrés Rodríguez, que es el secretario general del gremio UPCN. El gremio UPCN es el gremio de los empleados del Estado. Es decir, pocos gremialistas conocen tanto el seno del poder. Pocos gremialistas tienen tanta relación con el poder ejecutivo porque son justamente sus empleadores. La patronal para UPCN es el Estado argentino. Y por eso me pareció valioso que Andrés Rodríguez el otro día, ahora claramente, por supuesto, identificado con Alberto Fernández, después de haber estado con él en el acto en Tucumán, me dijo, sí, sí, efectivamente. En el peronismo siempre hubo corriente, siempre hubo diferentes pensamientos. Y ahora estamos los dos en el poder, pero por supuesto lo que dice Andrés Rodríguez es que van a poder convivir. Y esa es la gran pregunta que nos venimos haciendo. ¿Cómo será esa convivencia? ¿Será posible? ¿Existirá? ¿Habrá algún inconveniente? Ya hubo algunos chisporroteos que vamos a conocer en un ratito. Ahí mismo, no más, en el acto de Asunción, en el acto, perdón, no de Asunción, sino de festejo, el día domingo, de cara a lo que probablemente sea una Asunción. Esperemos todos, todo indica que sí, el 10 de diciembre, como corresponde, porque de ambos lados se están haciendo por ahora las cosas muy bien y muy prolijas. El peronismo unido ganó esta elección, esa es la hipótesis de Ignacio Zuleta, la ha desarrollado con polémica en los últimos tiempos, pero él dice lo siguiente, él dice, Mauricio Macri sacó más votos que en el año 2015. Por lo tanto, creció su fuerza política, hay más gente que vota a Mauricio Macri que en la última elección que lo terminó consagrando presidente. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué pierde? Dice Zuleta, y porque el peronismo fue unido. Y si uno observa los números, efectivamente, los votos que sacó el peronismo, el número que sacó el peronismo en esta última elección, es exactamente la suma de lo que sacaron todas sus partes en las elecciones tanto del 2015 como las elecciones del 2017. Por lo tanto, estar unidos les permitió llegar al poder, pero eso no significa que esas diferencias hayan quedado de lado, más bien todo lo contrario. Fíjense lo que pasaba el mismo domingo, cuando estaban celebrando la victoria, en el momento en el que Cristina Kirchner, en pleno discurso, Alberto Fernández parecía casi de otro lugar, parecía como un invitado incómodo en esa situación, Cristina Kirchner se da vuelta y le habla directamente a Sergio Massa. Míralo. ...que hoy están aquí de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Se da vuelta Cristina así y lo mira directamente, directamente a Sergio Massa y se lo dice en la cara. Es curioso porque en las últimas dos experiencias que estamos mencionando, el 2017 y la del 2015 también, el peronismo fue dividido justamente por decisión de Cristina, que no quiso, por ejemplo, participar de una interna con Florencio Randazzo, sin embargo ahora esa es una factura que Cristina le pasa a Sergio Massa, que se lo veía ahí junto a Malena Galmarini, con gestos serios. No se preocupen, igual ya se reunieron Cristina y Sergio, ya estuvieron conversando el día de hoy. En un rato te cuento los detalles y qué fue lo que conversaron. Ahora está claro, está clarísimo, está bien dividido y se vio esta semana. De un lado están los gobernadores y Alberto Fernández y del otro lado, a ver, los gobernadores de Alberto Fernández podemos llamarlo, definirlo como el peronismo más tradicional, algunos podrían incluso llamarlo el peronismo más bien de derecha y del otro lado sí está la cámpora y está Cristina Kirchner. Se vio cuando habló Axel Kicillof, que es hoy el principal referente de ese espacio, que obtuvo muchísimos votos en la provincia de Buenos Aires y le hablaba a Cristina, se refería a Cristina y al público y hasta en algún momento se le escapó y le dijo presidenta a Cristina cuando estaba a su lado Alberto Fernández. ¿Cómo entonces se divide el poder? ¿Cómo quedan los territorios? Bueno, pareciera bastante claro que queda. Alberto con los gobernadores y a él le quedaría de alguna manera, huesos a lo que él aspira, el poder ejecutivo a nivel nacional. Él pretende poder colocar su gabinete y con la fuerza conjunta de los gobernadores del PJ gobernar a nivel nacional la República Argentina. Aparentemente a Cristina le habría tocado, veremos, la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof y con la cámpora. Eso está bastante definido. Lo que todavía está por verse es que pasa en el Congreso de la Nación. Porque en el Congreso de la Nación, producto de lo pareja que terminó resultando en la elección, la mitad de diferencia fue lo que recortó Mauricio Macri si uno mira las PASO. Eso generó que Cambiemos, por ejemplo, tenga la primera minoría en diputados y que tenga entonces un bloque fuerte. Atención, hay también internas en Cambiemos, por supuesto. Porque en Cambiemos ya hay mucha gente que está empezando a hablar del postmacrismo, que considera que Mauricio Macri no debe ser el líder de la oposición. Aparecen otros nombres como Alfredo Cornejo, hasta ahora gobernador de Mendoza, pero que va a estar en el Congreso en el próximo ciclo político de la Argentina. Aparece, por supuesto, la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Y hay muchos que están fogoneando esta idea de el postmacrismo. Cambiemos sin Macri. Sin embargo, Mauricio Macri podría responderle a esa idea tranquilamente diciendo, un momento, yo saqué dos millones de votos más entre las PASO y las generales gracias a la gesta que yo hice personalmente recorriendo toda la República Argentina con las marchas del sí. Fui yo quien juntó tanta gente en la 9 de julio y fui yo quien recortó esa diferencia que subió dos millones de votos si uno lo compara con las PASO. Esa interna que hay en Cambiemos, uno entiende que puede ser más fácil de surcir. ¿Por qué? Porque siempre en la oposición es más sencillo. Cuando se acomode el gobierno de Alberto Fernández y cuando la oposición sea justamente oposición a un gobierno establecido y claro, ahí seguramente va a ser más fácil de que se termine saldando esa diferencia. Lo que sí queda justamente es, en el Senado tiene mayoría el peronismo, ahí no hay discusión. Pero en la Cámara de Diputados, quiero darte los números para que se entienda. Alberto Fernández tendría más o menos 14 diputados, Sergio Massa tendría aproximadamente 12 y Cristina tendría más o menos 30. Esa disputa puede generar algunos momentos de votaciones más divididas o algunos momentos donde todos juntos tengan una fuerza política importante, pero eso justamente es uno de los lugares donde esta diferencia, este poder que hay entre Alberto y Cristina, va a terminarse definiendo y vamos a saber finalmente quién tiene el poder. Ambas situaciones de ambos lados, tanto en Cambiemos como en el peronismo, hay una cosa en común, que es justamente la ausencia de un liderazgo fuerte. Porque Mauricio Macri tiene estas personas que dicen que tal vez no es él el que debe comandar la oposición y porque en el frente de todos todavía no está claro quién va a terminar tomando las decisiones. Hay algo que es muy importante. Alberto Fernández tiene que definir o debería definir rápidamente su gabinete. Porque la situación económica de la Argentina requiere que esta transición no solamente sea una transición amable entre los dos presidentes, el que se va y el que llega, sino que además necesita que rápidamente se evacúen un montón de dudas que hay, sobre todo en la economía, incertidumbres que son importantes con temas fundamentales. No solamente de la macroeconomía, sino temas que son de todos los días. ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿Se va a renegociar? ¿Se va a pagar? ¿Se va a renegociar con quita? ¿Se va a renegociar sin quita? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Es una prioridad del nuevo gobierno o no es una prioridad del nuevo gobierno? ¿Qué opina el nuevo gobierno sobre la emisión monetaria? ¿Le parece un riesgo emitir dinero producto de lo que puede ocurrir con eso si se emite dinero y aumenta la inflación? ¿O no le parece riesgoso? ¿Le parece una de las posibilidades, una de las cartas que tienen el mazo de posibilidades? ¿Qué piensan, por ejemplo, de la cuestión energética, de las tarifas? Hoy Axel Kicillof dijo que le exigía o le pedía a la gobernadora María Eugenia Vidal que cancelara el aumento del 25% que estaba arreglado para enero, pero al mismo tiempo nos decía hoy Emilio Apud, que es un experto en energía, que fue ex ministro y también estuvo a cargo de YPF que si vos querés desdolarizar las tarifas como prometió Alberto Fernández en la campaña pero también querés inversión en vaca muerta las dos cosas te resultan incompatibles, hay que elegir una de las dos, no pueden ocurrir ambas al mismo tiempo. Esas definiciones son urgentes, son importantes porque la incertidumbre en la economía genera dudas y genera también fragilidad económica. Alberto Fernández no lo define, él dice por qué, porque es lógico, si yo defino ahora un gabinete el desgaste que tienen esas figuras, esos nombres hasta el 10 de diciembre puede llegar a perjudicar la situación de cada uno de los ministros. Sin embargo también hay otra mirada que dice tal vez no la define porque todavía no termina de quedar claro, no termina de quedar claro si efectivamente las ideas, por ejemplo económicas, pero en cualquier aspecto vale igual, de Fernández son las que van a terminar primando o van a ser las de Cristina, que en economía son bien distintas, ya las sabemos, ya las hemos visto y eso por supuesto genera esta incertidumbre. Esa es una de las dudas, ¿por qué Alberto Fernández no termina de definir a sus candidatos? Hoy te decía, se reunieron Cristina Kirchner y Sergio Massa, trataron de limar algunas asperezas, por supuesto Alberto Fernández estaba enterado de esta reunión, hablaron de la ley del Consejo y Acuerdo Económico y Social, algo que es una promesa de campaña, hablaron de una reforma impositiva, hablaron de la deuda pública y hablaron también del Consejo de Seguridad, insisto, todas definiciones que vendría muy bien conocerlas o por lo menos saber cuál de los dos bandos empieza a tener mayor poder en cada uno de esos lugares. Y sobre el final, ¿qué pasará con las figuras controversiales de este aparente gabinete o estos nombres que empezaron a circular con respecto al gabinete de Alberto Fernández? Doy un ejemplo, decía yo que el poder de Alberto Fernández se basa básicamente en los gobernadores y en su buena relación. ¿Cómo debe leerse entonces que el hombre que aparentemente iría al Ministerio del Interior es Guado de Pedro? Que es un hombre que viene de la cámpora y que tiene muchísima confianza con Cristina Kirchner. Los más albertistas dicen hoy, bueno, es que Guado arrancó siendo un hombre de Cristina en el albertismo, pero pegaron tan buena relación con Alberto que ahora es un hombre de Alberto también. Veremos, veremos, porque el lugar donde más cómodo se siente Alberto Fernández, con quien mejor relación tiene, que es los gobernadores, va a tener ahí un ministro del interior de la cámpora, un ministro del interior que nació políticamente con Cristina Kirchner y que la acompañó durante todo este tiempo. Veremos cómo funciona eso. Y del otro lado también, ¿qué pasará, por ejemplo, con Gustavo Vélez? Un hombre que se retiró de la política argentina, que se fue prácticamente a un exilio forzado luego de pelearse con Néstor Kirchner. ¿Por qué se pelearon con Néstor Kirchner? Por Estiuso. Porque Gustavo Vélez dijo, este señor Estiuso es un señor malo, hace las cosas mal. Usted, presidente Néstor, tiene que elegir. ¿Se queda con la oscuridad de Estiuso o se queda con una nueva idea de una nueva side más sana, más democrática? Bueno, Néstor Kirchner terminó eligiendo a Jaime Estiuso y Gustavo Vélez por mostrar la foto de un espía en televisión. Tuvo que irse a trabajar a Europa. Y otra figura muy controvertida es la de Vilma Ibarra. Vilma Ibarra es una mujer de muchísima confianza de Alberto Fernández. Fueron pareja y siguen trabajando juntos. Por lo tanto, evidentemente, hay un vínculo de confianza y de muy buena relación. Dicen que iría a la Secretaría Legal y Técnica Vilma Ibarra, que es un puesto clave. Antes era el de Carlos Zannini. Pero, sin embargo, Vilma Ibarra fue una de las personas que escribió el libro más demoledor que hay criticando a Cristina Kirchner. El libro se llama Cristina versus Cristina y es un compilado de contradicciones impactantes. Es ella, justamente, quien lo publicó. Y es Vilma Ibarra quien decía de esta manera y planteaba su incomodidad y sus diferencias con Cristina ya desde el primer gobierno. Mírala. Creo que el gobierno de Cristina empezó ya con otros temas y allí sí yo empecé a sentir ya muchos ruidos. Yo, en el último, el gobierno de Cristina, el primero, yo el segundo ya no fui legisladora, yo ya pedí la interpelación de Guillermo Moreno en el Congreso por el tema del INDEC, era muy fuerte ese ruido. Pedí informes sobre fútbol para todos, no voté la ley blanqueo, digo, había ya, no voté nunca las prórrogas de la ley de emergencia, había ya allí y mucha dificultad además de procesarlo colectivamente. Ahí está, hablando del primer, del primer gobierno de Cristina, no del segundo al que tal vez Alberto Fernández critica con más facilidad. Veremos qué pasa, esto está claro, lo decíamos hace unos programas, parecía una locura plantear una diferencia ideológica o de criterios entre ambos integrantes de la fórmula, finalmente está claro, finalmente todos los analistas están coincidiendo en esto, veremos cómo se va desarrollando primero en la transición y después por los puntos, por los porotos, cuando vale, que es en el ejercicio del poder. Está Marcelo Birmasker ya con nosotros, Marcelo, bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás viendo esto? Este escenario del domingo festejando más con Cristina y después en Tucumán más con Alberto. A mí te escuchaba decir las diferencias que tenía Vilma Ibarra, pero son pequeñas comparadas con las que denunció el propio Alberto. Alberto acusó a la actual vicepresidenta de encubrir a los sospechosos del atentado contra la AMIA, de encubrir a Vudú y de no utilizar los recursos del Estado para averiguar cómo había muerto el fiscal Nisman. Lo publicó, era demoledor comparado con el libro de Vilma Ibarra que es Cristina contra Cristina. Claro. Esa nota que publicó en La Nación que se llamó Hasta que el silencio aturda a la presidenta contra su propia compañera de fórmula y no tiene escapatoria esa acusación. Dice no hay nada que comprobar. Cristina firmó el memorándum con Irán para dejar impunes a los sospechosos. Ahora, las reuniones de reconciliación entre dos dirigentes políticos, sea Maza con Cristina o sea Alberto con Cristina, pueden deberse a que se maltrataron en algún momento, a que, como le pasó con Parrishy los insultó o los trató destempladamente pero no a crímenes. Si vos te reunís con alguien para olvidar los crímenes de los cuales lo acusaste no es una reconciliación es complicidad que son dos cosas completamente distintas. Vos incluso te podés reconciliar con alguien a quien estás acusando o viceversa te podés pelear con alguien a quien no acusás de nada pero cuando está el elemento de la ilegalidad ese es un conflicto que se va a tener que resolver con impunidad o con justicia pero en eso sí que no hay términos medios en las relaciones personales lo hay y ahí me parece que es indistinto si festeja en Tucumán o si festeja en Capital Federal en los tribunales que tienen que atender las causas por encubrimiento y por corrupción tienen su propia localidad no están relacionados con donde se festeja y cuando se habla de la libertad de expresión y a qué nos enfrentamos Kicillof independientemente de que ganó la gobernación fue uno de los que entró a esta misma empresa a intimidar a los empresarios acompañados de Guillermo Moreno y de la Policía Federal para que este grupo no siguiera diciendo verdades y denunciando actos de corrupción o de encubrimiento ese tipo de intimidaciones contra la prensa independiente no se solucionan con los votos al mismo tiempo hay que decir ganaron la elección de manera completamente legítima legal y hay que decir que tengan suerte en bajar la inflación y en disminuir la pobreza pero no son cosas que se contraponen a hacer justicia con llevar adelante una buena gestión económica son caminos que se realimentan virtuosamente o se contraponen viciosamente Hablando de la justicia hay una información que me resultó muy impactante reconozco no sabía bien de dónde había salido la leí en los portales un ratito antes de empezar el programa y le dije a Lucía que preparemos el tema y tiene que ver con una especie de plan que hay entre un grupo de abogados para liberar a los presos que en algún sector de la política llaman presos políticos si estamos hablando del foro por la democracia de la libertad de los presos políticos que está encabezado por el abogado Barcesat Eduardo Barcesat que defendió a Eva Bonafini en la causa de Sueños Compartidos asesoró a Alicia Kirchner cuando asumió su primera gobernación en Santa Cruz en 2015 y es actualmente el abogado defensor en la causa de los cuadernos de las coimas del empresario Gerardo Ferreira un abogado muy vinculado a Cristina en algún momento tuvo un inconveniente porque se denunció que cobraba un salario como asesor que no estaba bien claro cuál era su trabajo que comentó Barcesat que hay una estrategia que hay un plan ideado para liberar lo que ellos denominan presos políticos de quienes estamos hablando cuando ellos hablan presos políticos y para la justicia Julio De Vido José López Amado Vudú ¿Cuál es el plan? Dijo que hay un plan que tiene al menos dos vías una más judicial y una más política cuando hablamos de la vía judicial hablamos de una especie de presentación de manual que todos los abogados penalistas defensores de estos presos que ellos denominan políticos deben presentar ante la justicia que son todos los pedidos de nulidad de las causas en las que estas personas están definidas pedidos de nulidad masiva masiva pero cuando vos haces un pedido de nulidad tenés que explicar por qué tenés que justificar de alguna manera puede ser porque una prueba fue mal tomada porque un testimonio porque una declaración testimonial terminó siendo una indagatoria o porque consideras que no hay pruebas suficientes en el expediente para acusar a esa persona porque hay una enemistad manifiesta pero porque sí ellos dan un paso más y dicen vamos a pedir la nulidad de los procesos por cosas irritas es decir por cosas que ya han sido juzgadas para ellos y que no deben ser juzgadas nuevamente esto lo plantea como un manual de todos los abogados penalistas que defienden a lo que ellos denominan presos políticos Eduardo Barcesat que es un abogado que ha estado con Ebe de Bonafini que ha estado muy cerca de Cristina también dice nos estamos juntando y que además defienda a Ferreira en la causa de los cuadernos dice Barcesat nos estamos juntando varios abogados que defendemos a ex funcionarios del kirchnerismo para plantear defensas conjuntas armamos un plan para lograr la libertad de muchos de estos acusados entre paréntesis cortito ayer le redujeron tres meses la pena a Vudú por una cuestión técnica también después si hay tiempo le explicamos este grupo abogados dicen bueno hay dos caminos un camino es que pidamos nulidades para todo que todos al mismo tiempo vayamos por la nulidad pero que al mismo tiempo todos solicitemos que están juzgándose delitos dos veces si y aparte ellos piden como una nulidad formal es decir no están creyendo bajo ningún aspecto en cómo se están llevando adelante todos y cada uno de estos expedientes pero hay cosas que ya están elevadas a juicio bueno no solo que están elevadas a juicio hay algunos presos como Amado Vudú que está cumpliendo condena firme Ricardo Jaime tiene una condena firme José López tiene una condena al igual que Julio De Vido pero aún no están firmes no es que hay personas solo que están con prisiones preventivas sino que hay algunos presos que tienen condena firme por el máximo tribunal penal que es la Cámara de Casación pero hay un segundo plano una segunda vía que quizás podríamos decir que es más política porque lo que dice Barcesat es vamos a pedir a ambas cámaras en el Congreso en esta nueva conformación cabera en el Congreso en el Senado presidido por Cristina Kirchner y en un gobierno presidido por Alberto Fernández para que se pronuncien de forma conjunta frente a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia le diga a los jueces que hay que revisar si tomaron buenas decisiones perdón pero que tiene que ver el Congreso por qué van al Congreso porque lo que ellos quieren hacer es una presentación conjunta del Congreso de ambas cámaras una presentación política bueno por eso estamos diciendo que hay una vía que es más judicial que es propia de los abogados penalistas y esta otra que le está diciendo que hay que presentar una declaración de ambas cámaras ante el Congreso del Congreso de la Nación dirigiéndose a la Corte Suprema de Justicia para que instruya a los jueces para que instruya a los jueces a que haya un control de legalidad de las causas lo que pasa por eso digo acá estamos ya entrando hagamos números en ambas cámaras a ver si este pedido puede tener realidad más allá de los números Luba allá lo que me parece que es anterior lo primero que vos estabas contando y estamos escuchando acá todos con atención porque esto acaba de salir es una información de ultimísimo momento justamente porque se conocieron estas declaraciones de Barcesat la primera parte de la que vos estás contando la primera parte del plan tiene que ver como decís vos con una estrategia judicial te puede gustar más te puede gustar menos podés estar de acuerdo pero hay pero el código penal lo admite exactamente el código penal lo admite y hay después resortes judiciales diferentes momentos de apelaciones que tiene cada uno de los imputados y es un derecho constitucional para que cada uno ejerza la defensa como se le ocurra la segunda parte de lo que contás el plan B digamos o el plan 2 que tal vez son al mismo tiempo no es uno u otro sino que son incluyentes ya ahí nos estamos metiendo con la división de poderes ya estamos planteando otra cosa pero y aparte te leo algo más porque una mayoría legislativa supongamos que tengan mayoría en el senado que la tienen o que además consigan a través de acuerdos políticos que es muy probable ya no en diputados Diego por eso no en el senado y que consigan a través de acuerdos políticos en diputados una mayoría ¿qué le va a exigir el congreso a los jueces que deje de investigar? no y aparte ahí lo que plantea Barcesat es lo siguiente y te lo voy a leer textual lo que queremos es que reciban el siguiente mensaje quienes han tomado la decisión de dictar prisiones preventivas sabemos que han hecho trampa les damos una oportunidad para deshacer los entuertos ¿esto quién lo dice? Barcesat como el mensaje que le quieren hacer llegar a los jueces a través de esta suerte de pedido por medio de la Corte Suprema de Justicia Marcelo ¿habías escuchado algo así una vez que un abogado vaya al congreso para que los diputados y senadores le piden a los jueces que liberen a los detenidos? y cuando juzgaron a Amado Vudú hicieron renunciar al procurador general Riggi hicieron renunciar al fiscal al fiscal Rívolo y al juez Rafeca sí, escuché cosas así y peores también escuché durante el kirchnerismo que prácticamente las inventaron este tipo de intimidación contra la justicia sí, las escuché lo advertimos antes que fue a las elecciones bueno, perdió en parte perdió la justicia independiente eso pasó este 27 de octubre lo sabíamos no es algo que me sorprenda pero nunca yo también me acuerdo de los juicios que organizaba Bonafini en Plaza de Mayo eso estaba financiado por el Estado me impresiona tal vez está mal lo que voy a decir pero mi impresiona está la creatividad porque pensar esta idea de que el Congreso vote liberar o dejar de investigar detenidos yo no había registrado un antecedente y te voy a hacer un comentario una persona y ahora vos vas a decir si descubrís quién que escuchó de esta iniciativa una persona que está privada de su libertad claramente dijo sería una gran iniciativa para superar una situación injusta Amado Vudú exactamente Amado Vudú que es uno de los que tiene más condena firme tiene condena firme en el caso Chicone tiene otra condena que no se le computa porque es por un delito menor que es la causa en la que se realizó una transferencia de un vehículo con papeles apócrifos y tiene otras causas que en breve pueden llegar a ser elevadas a juicio les pido perdón a Gustavo y a Guillermina en qué sentido ustedes estaban acá para hablar de otra cosa pero siento que tiene mucho que ver con el planteo original del programa con esta especie de desprecio hacia los límites como decía en su momento Carlos Fayt que falleció el ministro de la corte en Argentina el código penal a veces pareciera que es simplemente una lista de sugerencias si quieren opinar por supuesto tanto en su derecho Gustavo y Guillermina esto que estamos escuchando a mí me sorprendía el aire mientras lo contaba Lucía no me parece que para los pibes que miran esta sociedad desde su edad es más de lo que veníamos diciendo la verdad es que en algún momento algo es blanco algo es negro y hay que terminarla con los grises o sea me parece que esta idea de que todos decimos que es blanco que es negro me parece que los pibes están necesitando una sociedad donde sea claro que es blanco que es negro que es gris y que les digamos esto esto también es educación lo que hacemos los adultos y lo que hace la sociedad porque la verdad es que los pibes miran lo que hacemos no lo que les decimos digamos esta idea de una sociedad donde todo puede ser blanco o negro es una sociedad peligrosa la sociedad es la maestriz de socialización de los chicos más allá de la escuela la escuela no puede ser contracultural ¿estamos? entonces no puede ser contracultural porque está atravesada por la sociedad es parte de además en este mundo por lo tanto este la esto que sucede en cuanto a la confusión de las instituciones de los poderes la transgresión permanente de la norma bueno este es una enseñanza para los chicos de cualquier manera yo no encuadraría y quedó claro con lo primero que dije la situación de la escuela en este tema en falta de límites y falta de normas no me cabe duda que en la escuela también pasa esto que decía Gustavo de que bueno no sabes no están claras las normas sin embargo me parece que cuando uno habla de la escuela tiene que hablar del problema de fondo de la escuela y el problema de fondo de la escuela no es que los chicos no tienen límites sino que los chicos no aprenden nada o poco de lo que les sirve para vivir en este mundo claro vos decías al principio creo que en el desarrollo no tenemos mucho tiempo pero me interesa el concepto los chicos están todo el día con esto y durante 5 horas se van a mediados del siglo XX en el aula claro pero no es que están todo el día con eso viven en un mundo donde todos estamos con esto todos estamos con eso tienen sus comunidades de amigos que por ahí son miembros en distintos países obtienen la información a través de eso juegan viven una vida la mitad virtual y la mitad presencial tienen otras formas de relacionarse con los amigos otras formas de relacionarse con el otro sexo tienen otra imaginación viven en el mundo del siglo XXI en la escuela se aburren todo el tiempo y no es solo una apreciación de Guillermina digamos si vos ves las estadísticas hay un 20% de los chicos de clase media que no termina la secundaria no es porque son pobres porque no puedan porque no tengan padres porque es porque no aguantan más en la escuela no aguantan más los chicos y no aguantan más los docentes por eso tenemos una tasa de ausentismo en ambos casos muy alta y como sociedad tenemos que tener conciencia de esto y no plantearnos el problema de la escuela el día que hay un acto de violencia sino plantearnos qué estamos haciendo con estos chicos para prepararlos para el futuro dándoles una escuela para un mundo que ya no existe cuando veo la escena del chico que apunta con el revólver primero no lo amenaza el profe tiene un revólver y se me ocurre y hay otro compañero que también hace el mismo gesto con la mano se me ocurre que ese chico debe tener una fantasía de matar al profe junto con el profe a la escuela y junto con eso liquidar esa esa obligación de estar cuatro horas suspendido en un espacio que es este muy ajeno a su cultura qué lindo está bien plantear esto porque sabes que son charlas incómodas pero cuando vos decís que te preocupa algo tenés que estar dispuesto a charlarlo así aunque te incomode aunque no te quede aunque te tire un poco de sisa la charla aunque por ahí estamos de acuerdo con Guillermina estamos de acuerdo con Gustavo lo que puede decir en un ratito también Marcelo es importante es importante porque todo el tiempo si te preocupa la educación pero después no nos termina preocupando en serio Jorge Lanata tiene una frase que para mí es fantástica que le pregunta a una persona vos estás desesperado sí muy desesperado sí muy desesperado sí dormís sí entonces no estás desesperado y siento que con la educación nos pasa eso ¿qué te preocupa? la educación pero después empezamos a hablar un poquito más en serio de educación y todos nos tiramos para atrás porque incomoda un poco porque hay que decir algunas verdades que joden y que duelen en un ratito seguimos con el programa seguimos charlando de esto que nos estamos proponiendo ¿qué pasa con la educación? ¿qué pasa con la luz también? ¿qué pasa con la sociedad? y a ver atención se retiró Lilita Carrió de la política Santiago tiene el último secreto de Lilita para el año que viene atención con el último secreto de Lilita y Marcela Pagano con los riesgos de la transición económica después de la pausa quedate muy bien estamos aquí conversando gracias a todos los que están del otro lado que se están interesando por los temas políticos y también por los temas que bueno tal vez no se hablan tanto en la tele pero queríamos también tener una oportunidad de hacerlo esta noche Marcelo te voy a quedar algo en el tintero de esto de la educación de lo que había aprendido de Guillermina últimamente tuve que repetir lo mismo y esto voy a tratar de resumirlo Guillermina planteaba lo del aburrimiento en el colegio yo me aburrí durante toda mi secundaria me aburrí mortalmente pero leía mi asterix debajo del pupitre me llevaba muchas materias las rendía entre diciembre y marzo pero nunca molestaba a los que estaban a mi alrededor y mucho menos a los profesores yo creo que hay algo que podemos hacer los adultos además de buscar reconciliar la educación con el entretenimiento que es un divorcio que nunca logramos solucionar y que es fundamental que es marcar límites en el sentido que no se pueden tomar colegios no es un chiste eso el colegio es de todos los chicos que pertenecen al pueblo no de los que transitoriamente lo están cursando no se puede interrumpir la educación tomando el colegio y eso sí creo que tiene una relación con la sociedad en general lo que estamos viendo en Chile yo veo muchos analistas que alegremente comentan que la clase media salió a pedir más igualdad cuando han quemado edificios incinerado personas matado decenas de compatriotas no la policía sino los propios manifestantes y no ponen un límite a eso y decir bueno si mataste a 10 personas al decidente quedate en tu casa y esperá a ver qué pasa antes de seguir reclamando algo que ni siquiera sabemos qué es el centro ahí es que no pueden morir personas quemadas porque saliste a protestar por un boleto o por un sistema injusto por más justa que sea la causa pero que no hubo violencia previa la violencia la provocaron los manifestantes en primer término y acá viene la educación y la sociedad las injusticias existen desde Adán y Eva lo que logramos en Latinoamérica es apartarnos de las injusticias mortales derogar las dictaduras militares y decidir que íbamos a resolver las injusticias no que íbamos a vivir en un mundo perfecto que íbamos a resolver las injusticias dentro del parlamento de las instituciones de las marchas pacíficas no de la toma de edificios públicos y eso hay que decirlo con claridad hasta que dejemos de aburrirnos no lo podemos reemplazar por medio de divertirnos con la transgresión violenta la violencia no es la partera de la historia la partera de la historia es la creatividad y la creatividad surge de la convivencia pacífica la violencia puede ser entretenida en el peor sentido vos decías qué creativo que es el que propone intimidar a los jueces para que no juzguen sí la intimidación la violencia puede tener un momento de mucha adrenalina pero conduce a la muerte y al atraso la creatividad paradójicamente a veces te obliga a levantarte todos los días a las seis de la mañana e ir al mismo lugar hasta cambiar las cosas no es especialmente divertido pero la única manera de avanzar aunque sea un pequeño paso muy interesante Diego me encantaría que este programa durara dos horas porque hay un montón para charlar para polemizar para discutir pero quiero que contemos de Vivita Carrió también gran protagonista de la semana y de la política de estos últimos 20 años se retira definitivamente de la política tenés un secreto adicional tengo un secreto Diego primero te cuento Carrió venía amenazando con jubilarse pero el lunes apareció una casa rosada le dijo a Macri te quiero ver el presidente la recibió bajó y dijo me voy de la política cuando el primero de marzo ¿qué dice Carrió en la intimidad? esta frase que tenemos acá para compartir Diego quiero ser solo una mujer como Susana detrás de todo su labio porque dice que está cansada cansada de ir al congreso dice que es un lugar muy tóxico y que se quiere ir a su casa allí va a estar con sus hijos con sus amigos hubo una especie de fiesta el lunes a la noche después que comentó esa noticia tengo una frase que dijo hace muy poquitos minutos que la tenemos para compartir en audio a ver me encanta la palabra de Carrió la palabra de Carrió acá ya somos grandes a ver gracias a todos gracias a las columnas de los periodistas gracias a la gente gracias muchas gracias pero tuve una equivocación ayer había sido que acá me están diciendo que yo no tengo 65 sino que tengo 62 y que voy a cumplir 63 así que hago esa gratificación porque por ahí me voy de mambo y quiero tener 70 ya bueno Carrió está muy bien si algo tiene que hacer antes de irse genera confusión con la edad me fui de mambo tiene 62 años cumple el 26 de diciembre 63 pero tengo un secreto que me parece que se va a cumplir pero en dos años mira este número a ver a ver dame el número a ver que está pasando por allí va a aparecer atrás mío el número 2021 2021 anota esto yo creo que Carrió se va a la casa un tiempo en 2021 hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires Carrió sería candidata a diputada además eso le sirve para dos cosas primero para volver a la política y segundo para la pelea interna que se va a dar en el seno de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires que es el distrito que Cambiemos tiene que ganar si o si si quiere aspirar al poder en 2023 estoy recontra pasadísimo de tiempo Marcela Pagano nos tiene que contar cuáles son los peligros cuáles son las advertencias que hay en esta transición económica quiero invitar a todos a que vayan a ver el 17 de noviembre Marcelo Birmajer en Birmajer se hace cuento en vivo Birmajer se hace cuento en vivo lo pueden ir a ver ahí el 17 de noviembre Grandes Columnas en el Teatro del Extranjero en el Teatro del Extranjero Grandes Columnas se me hace cuento en el Diario Clarín bueno ahora él se hace cuento en vivo y lo van a poder ver pequeña reflexión final si tienen escuchan la música ya me estoy yendo pero quiero por supuesto que tengan la posibilidad de hacerlo Gustavo y Germina si me parece que es bueno que la sociedad en problemas económicos o sea me parece que la vida es mucho más que eso que es bueno estar pensando en la inflación en la deuda pero hay que pensar un poco más en a dónde vamos en qué sociedad vivimos en cuáles son las instituciones en las normas y digo y los pibes están necesitando mucho de eso gracias Gustavo interesante como siempre y Germina bueno yo espero que la próxima vez que me inviten a este programa no sea porque los chicos se pegaron porque hubo una situación de violencia sino porque estemos preocupados por la educación y por qué educación estamos dando a nuestros a nuestros jóvenes para poder navegar con más positivamente en el mundo que les toca vivir me encanta y los invito a la radio ya que me estoy quedando sin tomar acá los invito a la radio y la seguimos allá después de la pausa lo lamento Gustavo vamos a tener que hablar de economía Marcelo apagar los riesgos de esta transición económica quedate muy bien señor nos estamos despidiendo nos quedan los peligros nos estamos despidiendo nos quedan los peligros de esta transición económica Marce vamos rapidito muy rapidito pero te quiero llevar a un escenario a ver si tenés un déjà vu cuál es uno de los peligros que ven en el sistema financiero local que este gobierno y el próximo van a terminar con este escenario profundo de que estamos hablando cepo cambiario con mucha dificultad de ser levantado porque no hay afluencia de dólares que va a llevar a una tasa en baja con lo cual por detrás de la inflación es decir vas a ir al banco y el plazo fijo te va a rendir tan poco que vas a decir ¿sabes qué? voy a consumir ¿te suena eso? a lo que era el fomento del consumo en el kirchnerismo muy similar el último gobierno de Cristina claro y te digo hoy estuve con un banquero y me decía estamos en lo que es en la velocidad de la circulación del dinero en el mismo nivel que el 2003 la gente recibe los pesos y los quiere sacar de encima ¿sabes cuál es la problemática de eso? que si no hay depósitos no hay préstamo y una industria necesita el préstamo para salir adelante por eso es un círculo vicioso del cual va a ser muy difícil que se pueda salir ese es uno de los riesgos después tenés el fondo monetario a ver sí renegociar la deuda con quito o no pero ahí está el problema está ¿sabes lo que está diciendo el fondo monetario? vengan a negociar no hay problema ahora tráiganme un programa en donde ya de por sí reduzcan fuertemente gasto público y también quieren una reforma jubilatoria ¿hará el peronismo estos cambios? damos vuelta a la página y muy resumidamente resumimos esto que va a ser la problemática del primer trimestre de la gestión de Alberto Fernández la paritaria que empieza con la paritaria docente de febrero ya se pusieron en pie de guerra los gremios quieren una paritaria igual o mayor a la inflación desempleo que la proyección incluso del fondo monetario es a que prácticamente va a estar en el mismo nivel el año que viene que este año es decir por arriba del 10% y el crecimiento de la economía informal ¿cómo haces? para tener un superávit si en definitiva no recaudas más porque cada vez hay más economía en negro gracias Marcela gracias por la síntesis era difícil lo metió en dos minutos nos estamos yendo se quedan en la roja señores con Mario Negro ojalá venga a este programa algún día Mario Negro nos encantaría quédense aquí en la pantalla de TN señores programón se viene nos vemos la semana que viene chau chau ¡Gracias!